Una iniciativa de ley para eliminar el pago de reinscripciones a los alumnos que den continuidad a su actividad escolar en instituciones privadas es la que presentará el diputado de Nueva Alianza, Javier Duarte Flores. El legislador local señaló que se trata de generar condiciones para aminorar un poco la carga de gastos de las madres y padres de familia, cuyos objetivos lleven a cabo sus estudios en instituciones de corte privado en la entidad. Cuando un alumno asiste a una escuela privada y que continúe manteniéndose regularmente en el periodo, que solamente pague la inscripción el primer año y subsecuentemente se regularice que ya no haya pago de esa reinscripción, salvo en aquellos casos donde el alumno se retire de la institución y vuelva al tiempo. Señaló que esta medida sería un poco de alivio para las familias, pues son varios gastos los que se realizan en ese tipo de instituciones. Considerando la inscripción, el uniforme, los útiles, está pagando de 6.500 a 12.000 pesos en promedio, algunos hasta más, pero no menos. Con información de Germán Contreras, Gualpe, Teya Echa, Mega Noticias.